Otro comentario que me hizo mucha gracia y que quiero compartir con ustedes es uno que, después de una entrevista que me hicieron en América, que el video está titulado Nosotros no éramos de España, nosotros éramos de España, hay un joven de apellido alemán que me dice, cállate, español pirata y genocida, viva la independencia. Pero fantástico este chico, qué locuencia. Me quedé pensando, leyendo el nombre y el apellido en alemán, me acordé de los crímenes del luteranismo, la guerra de religión, que redujo la población de Alemania a varias partes menos. Entonces, que un muchacho de origen alemán venga a hablar de genocidio, cuando en el siglo XVI los luteranos asesinaron a toda mujer que se ponía nerviosa, la llamaban bruja y la quemaban, ¿no? Después le inventaron esos crímenes a la Inquisición Española donde no ocurrían esas cosas. Hablar de genocidio, esto es como que el muerto se asuste del desgollado. A ver muchacho, se llama Cristian, no hablemos más macanas, ¿eh? Primero, nadie cree las mentiras de los luteranos contra España. Y él me dice, alemán, yo, yo soy argentino, cosa que vos no sos más. No sé por qué me tutea, ¿no? Pero entonces le contesté con tranquilidad y espíritu docente. Soy argentino de pura cepa, con dos siglos y medio largos aquí en el Río de la Plata. Tengo unos seis próceres entre mis ancestros. Y además, bueno, soy católico como es el San Nacional Fundacional Argentina. Yo no soy ni hijo, ni nieto de inmigrantes. Es como si yo me fuese a vivir a Mongolia y mis nietos se pongan a opinar dentro de unos años sobre la historia de Mongolia y quieran criticar su origen. Un mongolio va a decir, mire, jovencito, usted no opine porque no tiene mucho que ver con nuestra historia. También dice, yo le expliqué, que soy defensor de nuestro legado español, ¿cómo lo fueron? Santiago de Liniers, Juan Manuel de Arrosas, Hipólito Yrigoyen, que institucionalizó el 12 de octubre como Día de la Raza y luego, por eso mismo, nos imitó a todo el continente, porque luego de todo el continente americano se puso a celebrar el Día de la Raza, como Perón, cuyo discurso sobre la hispanidad se puede encontrar en la web. Se puede ser peronista o antiperonista. El discurso en sí mismo es válido para cualquiera. Este, Eva Perón también desmitifica la leyenda negra, ¿no? Cuando dice la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña que quiere ser engañado. Pero supongo que ambos que a este joven no le gusta Perón. ¿Le gustan los conservadores? Bueno, el Partido Conservador Argentino usa como emblema esta, las apas de Borgoña, ¿eh? Ese es el emblema del Partido Conservador Argentino. Me dice, no, no, no me gustan tampoco los conservadores, me gustan los radicales. Bueno, Hipólito Yrigoye fue gran defensor y el que institucionaliza, vuelvo a repetir, el 12 de octubre. Ahora supongamos que me dice, no, no me gustan ni los radicales, ni los peronistas, ni los conservadores. Le gustan los socialistas. Bueno, le aclaro que Manuel Ugarte, que fue diputado socialista, es más, tengo entendido que estuvo en la primera internacional con Vladimir Lenin, así que era un comunista en su momento de pura cepa. Fue un hombre absolutamente defensor, delegado español en América, y decía que si a Hispanoamérica no unía sus fuerzas, iba a ser muy difícil sobrevivir. Pero lo mismo lo dijo Liborio Justo, que era un comunista hijo de un presidente conservador. Y lo mismo, que todavía decían las fechas patrias nuestras, son fechas un poco difíciles de festejar, porque significa la separación de un país en veinte. Lo mismo lo dijo décadas después Jorge Abelardo Ramos. Pero Trós, que un día le dijo a unos socialistas argentinos que los fueron a visitar, es imposible una revolución socialista en América porque son un mismo país dividido en veinte. Se tienen que reunificar y después si quieren hagan la revolución. Eso de la izquierda. También, como el nombre antes, radicales, peronistas, conservadores y marxistas de todo tipo. Dentro del maoísmo argentino también ya se empieza a defender este tipo de posturas. Podría decirme a este muchacho, no, tampoco me gusta la izquierda, soy liberal. Bueno, le recuerdo que Nicolás Márquez, un intelectual liberal, me hizo una nota de 50 minutos y me dijo realmente, esto es lo que nos falta sumar a nuestro conocimiento, porque sin el verdadero conocimiento de la historia, el sentido geopolítico de América, es imposible llevar adelante mis ideas, me decían ellos, eran liberales. Pero supongo que este muchacho me dice, no, tampoco me gustan los liberales, me gusta, soy nacionalista. Bueno, te aclaro. El nacionalismo tiene dos vertientes, acá el nacionalismo católico y el nacionalismo pagano. Los dos abrevan en el legado español. Ahora supongo que no le gusta a nadie. Bueno, le recuerdo, pero defiende la gesta de Malvinas. El teniente Esteves, antes de morir en la guerra de Malvinas, era oficial de la compañía de comandos, fue herido en combate, siguió manteniendo la posición para que sus soldados heridos se pudiesen retirar, termina muriendo en combate. Le había escrito una carta a su padre, antes de entrar en combate, donde le dice muchas cosas lindas, pero hay una frase que define la argentinidad. Le dice, papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Así que yo le diría a este muchacho que si él no defiende el legado español en Argentina es porque no entendió nada. Bueno, ¿qué más le contesté? Bueno, él dijo que no le importaban en absoluto estas cuestiones y que el catolicismo fue impuesto a la fuerza por los españoles con lo que se llamó la Inquisición. Bueno, hay que aclararle que la Inquisición no cumplía la función de imponer la religión. La Inquisición actuaba solamente sobre españoles, tenía prohibido actuar sobre los indios. Y de hecho, sus leyes eran más benévolas que el derecho positivo, por eso algunos que cometían algún tipo de delito común, que tenían que caer en un juzgado común, decían que lo habían hecho blasfemando, o sea que habían dicho algo contra la religión, para ser juzgados por la Inquisición, que por lo general los mandaba de retiro espiritual unas semanas a algún monasterio para que aprendan un poco de religión y quedan libres. Así que, muchacho, lamentablemente debo decirte que la Inquisición no es el monstruito que te fabricó Hollywood. También me dice, ah, usted es hispanista como Rosas, el mismo que ordenó la muerte de miles de indígenas en lo que se llamó la Campaña del Desierto. La Campaña del Desierto fue para ordenar algunas tribus, porque otras estaban en buenas relaciones con Rosas, pero algunas otras que habían capturado miles de esclavas, de mujeres blancas, que las tenían como cautivas. Entonces, Rosas lo que hizo fue recuperar y liberar a miles de cautivas. Es decir, fue un liberador de muchas mujeres que estaban sometidas por aborígenes. Así que, muchacho, deje de decir macanas, ¿eh? Entonces, bueno, pretende decir que el chiste se cuenta solo, que uno dice delitos. Pobrecito, este muchacho tiene una supina ignorancia sobre el ser nacional argentino. Luego me dice, que soy un viejo sabelotodo. Váyase con los españoles. Bueno, yo le contesto que él es un ignorante de todo, ¿no es cierto? Y que, en realidad, todo argentino que odia el legado español en América significa que es un odiador de nuestro idioma español. Quiere decir que hablamos de acá hasta México. Y México, empezamos a escarbar por el sur de Estados Unidos, también se habla español ya, ¿no? Este, quiere decir que odia la tradición argentina. Y quienes odian nuestra tradición y que quieren que nunca nos unamos, los británicos. Así que considero que este muchacho es un agente pro-británico y que debe amar mucho a la reina de Inglaterra. Así que, queridos amigos, cuando me vienen con el genocidio español y que los argentinos y los hispanoamericanos no tenemos nada que ver con España, bueno, salvo que hablásemos en búlgaro, podríamos decir que no tenemos nada que hablar con España. Pero voy al Uruguay, en Argentina no hablamos búlgaro, hablamos español. Incluso al Uruguay no hablan rumano, hablan español, ¿cierto? Y me voy a Bolivia y no me hablan en húngaro, me hablan en español. Y sigo caminando y en ningún lugar encuentro que me hablen en polaco, lituano, letón, ruso, alemán, ni checo, así que, ni el ovaco. Así que, muchachos, lo que forma a una nación es básicamente el idioma. ¿Por qué? Porque el idioma es el transporte del pensamiento, del sentido de la ley, del sentido del derecho, del sentido jurídico y de organización política, del sentido de los parlamentos, del sentido del sistema de gobierno, del sentido de la educación. Así que no hablemos bacanas. Los argentinos, en particular, y los hispanoamericanos en general, somos hijos de España. Si España no hubiese venido por acá, esto no existiría. Gracias. 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 Gracias.